Esto es importante porque abarca a todas las contribuciones a las deudas en instancia administrativa y judicial. La municipalidad estableció como permanente el beneficio del pago en cuotas de deudas con la comuna, con tasas de interés especiales. Antes los planes eran periódicos y se renovaban cada tres o cuatro meses. Este decreto les comento que es desde ahora en adelante en forma permanente un plan de pago que viene a ratificar beneficios que antes otorgaba el municipio y que la intención es mantenerlo, que es premiar con una tasa diferencial a aquellos vecinos que paguen sus contribuciones de contado. Es decir, para todas las tasas, aquellos vecinos que paguen de contado deudas vencidas al 31 de enero del año en curso van a pagar con una tasa de recargo del 0,5. Y si lo desean pagar por bloques anuales es el 1,20. Esto ya estaba en otros decretos y ha sido ratificado por este de carácter permanente. Y también en el marco de este instrumento se habilitan las 12 cuotas para todos los tributos, con las tasas de recargo habituales que tenemos en el municipio y en los otros fiscos que están en el 3% y en hasta 12 cuotas con tasas diferentes de financiación. Los planes de pago también habilitan el pago con débito y crédito para estas obligaciones. El beneficio que está previsto y que lo estamos trabajando, yo creería que en estos días ya está prácticamente terminado, es poder pagar las cuotas de los planes que se saquen a través de débito automático o a través de tarjetas de crédito. Tenemos prácticamente listo el desarrollo con el CBU para que se puedan adherir. Algunos sujetos van a ser en forma obligatoria, como van a ser los grandes contribuyentes, pero el resto va a ser de opción voluntaria.